¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Continuamos con el análisis de Kamiyawa Neon Dynasty. Hoy estamos en el segundo día. Hoy nos toca analizar el color azul. Ya sabéis que durante esta semana de lanzamiento de cada nuevo set analizamos todos y cada uno de los colores de todas las cartas en los diferentes colores de cada nueva colección que va saliendo. Tenemos aquí una colección inspirada, basada en el plano de Kamiyawa que nació en el año 2004 y 2005 con un primer bloque original de tres colecciones. Y bueno, este año es un año para estar contentos porque por fin volvemos a este plano de mitología japonesa que realmente tanto ha gustado y que han mezclado con temáticas cyberpunk. Bueno, pues os dejo con el color azul que me ha parecido realmente alucinante. Creo que es el mejor de todos los colores de esta colección y creo que lo vais a disfrutar, pero que un montón. Octópodo Ladrón. Por tres es un 2-2 que siempre que el Octópodo Ladrón o la criatura equipada haga daño de combate a un jugador... Ah, bueno, por cierto, es que es una criatura equipo, ¿vale? La puedes jugar como criatura, pero también la puedes equipar sobre otra criatura. Por tres es un 2-2, o sea, es un poco caca, pero siempre que él mismo haga daño o la criatura de la cual hayas equipado haga daño, robas una carta. O sea, es una curiosidad. Lo que pasa es que es muy cara. Pagar tres de maná para un 2-2 y que equiparlo cueste otros dos. Entonces, bueno, es una especie de curiosidad. No es una carta para construido. ¿Por qué? Porque creo que es un poco lenta. O sea, si costase uno y fuese un 1-1 y se reconfigurase por uno, ahí yo diría que sí podría llegar a haber juego en mazos de tempo, monoblue tempo, por ejemplo, mazos de curiosidades, de robar cartas, ¿no? De criaturas que roban cartas y tal. Pero tiene un costo un pelo elevado. O si tuviese destello, si pudieses hacerlo al final del turno del rival con destello... Pues ya digo, le faltan cosas para ser jugable en construido. Es una carta más para limitado que para construido. Os advierto, las criaturas equipos. Son una novedad total en el juego y funcionan tanto como criatura, mientras no estén equipando algo, como equipos. Su habilidad de equipar se llama reconfigurar 2. Y pagas 2 y se monta sobre una criatura. Deja de ser criatura. Bueno, podéis leer ahí en el texto que lo tenéis. Y muchas gracias a R2829 por ese follow. Buenas tardes. Iván Fernández, muchas gracias también por ese follow. Entonces ya digo, no es una carta jugable en construido. Es demasiado costoso hacer sus habilidades y jugarla y todo eso. Y poca fuerza y resistencia, ¿no? Y no tiene ninguna evasión, ni volar, ni nada. Entonces ya digo, no es para construido. Si acaso para limitado. Anclar en la realidad. Por 4 es un conjuro que como costa adicional tienes que sacrificar o un artefacto o una criatura. O sea, para empezar, este hechizo es bastante costoso. 4 de manas, sacrificar una criatura o un artefacto. Vale, a ver cuáles son los efectos. Busca en tu mazo una carta de equipo o vehículo y la pone en juego directamente. Eso es muy bueno. O sea, porque es un tutor que te lo pone en juego gratis. Yo me puedo buscar un equipo o un vehículo de coste 8 o 10. El coste que sea. No sé si hay equipos o vehículos tan caros. Pero si lo subiese, puedes buscarte un equipo de coste 8 o 10. El que tú quieras. Te lo buscas el que necesites en cada momento en el mazo. Y lo pone directamente en juego. Eso es una burrada. Si tiene un valor de mana menor que el valor de mana del permanente sacrificado, además adivinas 2. Normalmente no va a ser así. Tú vas a sacrificar. ¿Qué vas a sacrificar? Una criatura mala. Un 1-1 que tuvieses por ahí de coste 1. Una cosa mala. Una caca de bicho. Tú sacrificas cualquier guardería. Y con Anclar en la realidad te buscas un buen equipo o un buen vehículo. Y lo pones en juego gratis. Me parece realmente... Me parece bastante buena esta carta. A ver, es lo típico. ¿De qué va a depender que esta carta se juegue o no se juegue? Va a depender de los equipos que haya en el formato y de los vehículos que haya en el formato. Y hay un vehículo, por cierto... O sea, un token de sangre, efectivamente. O sea, realmente cualquier artefacto. Una ficha de tesoro que cuesta cero. Puede sacrificar cualquier cosita, ¿vale? ¿Os acordáis que teníamos... ¿En qué colección era? ¿En la guerra de la chispa? Había un vehículo, ¿no? ¿Era un vehículo? Un vehículo blanco que era como... Yo creo que es una locura. Era una nave espacial o algo así. ¿Os acordáis de cuál... ¿Cómo se llamaba aquel vehículo blanco? Que costaba 7 o algo así. El Parelion ese. Sí, sí, eso. El Parelion ese. Era una burrada. Era una burrada. Pues esto sería buenísimo. Es que no sé si hay vehículos así de tochos en esta colección. Buenas noches, Jesús7. ¿Qué tal? Bienvenido. No, Kamigawa sale oficialmente este jueves. El jueves 10 de febrero ya la tendremos entre nosotros. Pues como digo, si hay vehículos o equipos de costes altos y poderosos, este Anclar en la realidad yo lo veo bastante jugable. O sea que cuídate con esta carta, no la perdamos de vista. Familiar, abambrazo por 2. Es un 2-1. Es otra criatura equipo. Se puede equipar por 4. Voy a decir siempre la palabra equipar, aunque no sea la adecuada, porque hace más claramente referencia a los equipos. Y un papá diría, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Ha invocado que quién? Es que no lo veo bien. Que Nailaiki, ¿no? Se lo ha hecho Nailaiki. Sí, que Nailaiki solamente puede escribir en el chat con emotes. Lo siento, Nailaiki. Vigiladme los moderadores. Ah, bueno, si Nailaiki es moderador. Pues bueno, Nailaiki, por favor, respeta la carta. Respeta la carta de Streamluts. Muy buenas tardes, Drankis. ¿Qué tal? Un saludo. Muy buenas tardes, Predator, también. Muy buenas tardes a todos los que estéis por aquí. Bueno, habrá muchísima gente en el chat que está por aquí y nos ha saludado. Pido disculpas, pero muchísimas gracias por estar ahí. Hay Nailaiki muy bien ahí portándose, siguiendo el juego. Gracias. Bueno, pues como decía. Voy a decir siempre la palabra equipar, porque me parece mucho más sencillo decir equipar que decir reconfigurar, que mucha gente le va a sonar raro y no va a entender a qué me refiero. En cambio, si digo equipar, aunque no es la palabra correcta, me entendéis, ¿verdad? Bueno, pues se puede equipar por cuatro. La cuestión es que tiene rebatir dos esta carta. Es decir, si el rival le quiere hacer objetivo con un hechizo o habilidad, tiene que pagar dos más. O dicho hechizo o habilidad sería contra el estado. O sea, encima, digamos que tiene una cosa de protección, ¿vale? Se puede proteger de alguna manera. Y la criatura equipada obtiene más dos más uno y también tiene la habilidad de rebatir dos. No es una carta para construido. ¿Por qué? Por dos es un miserable dos uno, que no vas a ningún lado con un dos uno por dos. Que cuesta muchísimo equipar. Y que, bueno, da solamente más dos más uno y también rebatir dos, que tampoco es una maravilla. Así que es una carta jugable inlimitado. Pero no es una carta diseñada para construido, como os estaba comentando. Vuelvo a insistir. Hay cartas que son buenas para un formato y buenas o buenas para otro, ¿vale? Entonces, esta carta en particular no es que sea mala. Es que no está diseñada para ser buena en construida. Está diseñada para ser una carta jugable inlimitado y ya está. Conciencia despierta. Por X y dos azules es un aura que encanta artefactos o criaturas. Y que cuando la conciencia despierta entra en el campo de batalla, le pones X contadores más uno más uno al permanente encantado. O sea, puedes pagar, por ejemplo, vamos a ponernos en situación. Puedo pagar seis de maná para poner cuatro contadores más uno más uno. Me parece flojo, ¿vale? Os he dicho que las auras, los encantamientos de tipo aura, son las peores cartas de Magic. Porque si te matan el artefacto o la criatura a la cual están encantando, te hacen un dos por uno. Pierdes dos cartas de golpe, ¿vale? Y eso es muy malo. Pierdes la criatura que te han matado y pierdes además esta aura, ¿no? Y luego dice que mientras que el permanente encantado sea una criatura, tiene una fuerza y resistencia base de 1-1. No entiendo. Esta carta es muy mala. ¿Por qué? Porque esta carta sí que me parece realmente malísima. Bueno, a ver. Si te matan el encantamiento, los contadores más uno más uno se quedan. Es decir, esto pone contadores más uno más uno sobre la criatura, pero vamos, tampoco cambia mucho la cosa, realmente, ¿no? Sergi Polly, gracias por el follow. Ah, para ponérselo al oponente. Es cierto. Ahí le has dado. No había caído, Manu. Muchas gracias, Manu. ¿Es verdad? ¿Puedes pagar dos azules? Joder, no había caído. Yo creo que esta carta ya la había visto y ya comenté que se la puedes poner a una criatura del rival. Es verdad. No me acordaba. Por dos azules conviertes una criatura del rival en un 1-1. Lógicamente no le metes nada a más X. Le metes X igual a 0 y ya está. Ah, pues sí. Es que más que para potenciar una criatura tuya, que a ver, por poder puedes. Imaginad que tenéis una voladora y que le dais ahí más 4, más 4. Yo que sé, una burrada, ¿no? Pero fundamentalmente es buena para utilizar y eliminar alguna criatura del rival, la conciencia despierta. Es más Removile. Tenéis razón. Muchas gracias. Que ya me di cuenta en su momento cuando vi esta carta, pero no me acordaba. No había caído ahora. Es más un Removile contra criaturas del rival que un potenciador de criaturas propias. Técnica encubierta. Por 3 es un 2-4. Es un ninja. Un ninja artefacto criatura humana. Una cosa ahí rarísima. Tiene ninjitsu 2. Vale, vuelvo a repetir. Ya sabéis cómo va ninjitsu. Si tú atacas con una criatura y no es bloqueada, puedes hacer ninjitsu ahí, ¿vale? Y pones esta en su lugar girada y atacando. Y la que no fue bloqueada te la subes a la mano, ¿vale? Por 2 de maná. Siempre que haga daño de combate a un jugador, puedes poner en el campo de batalla una carta de artefacto de tu mano con valor de maná menor o igual que ese daño. No me parece nada mal. A ver, los artefactos que puedes poner en juego con esto, como pegados, van a ser de coste 2 o menos en general. Pero los pone gratis. Y no es nada malo eso. Hay ciertos artefactos que pueden funcionar. Y de hecho te puedes haber subido una criatura artefacto a la mano y ponerla en juego gracias a esto. Y además se puede jugar pagando 3. Puedes pagar 3 y juegas un 2-4 que cuando haga daño al jugador metes artefactos gratis. Y hemos visto que hay muchas criaturas artefacto. Me parece que este bicho no es nada malo para un posible mazo de criaturas artefacto. Y sobre todo criaturas pequeñas, rápidas, artefacto, ¿no? Podría ser. Y por cierto, GetCharmed, gracias por ese follow. Bienvenido. Buenas tardes. Y Dicesia también. Gracias por el follow. Buenas tardes. ¿Verdad? Una criatura que se llama técnica. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Es un poco incongruente. No tiene sentido. Pero bueno. No me parece mala del todo esta carta. Le veo cierto grado de jugabilidad. Todo lo que sea jugar cartas gratis. Es que la puedes poner en el campo de batalla. Directamente. Me parece buena habilidad. Bueno. O sea. No me parece mala del todo esta carta. Descubrir lo imposible. Por 3. Un instantáneo. Que te permite mirar las 5 cartas del top de tu mazo. Exiliar una de ellas boca abajo. Y el resto las pones en el fondo del mazo en orden aleatorio. Puedes lanzar la carta exiliada gratis. Sin pagar su coste de maná. Si es un hechizo de instantáneo. Con valor de maná. 2 o menos. Si no lo haces. Pon esa carta en tu mano. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Esta carta es buena. Esta carta es bastante buena. Es un buen manipulador de biblioteca. Este descubrir lo imposible. Es por 3 un instantáneo. O sea. Tiene un coste relativamente bajo. Y es instantáneo. Lo puedes jugar en cualquier momento. Al final del turno del rival. Lo que sea. Miras 5 cartas. Que 5 cartas son bastantes. Eliges cualquiera de ellas. Y te la vas a poner en mano. ¿Vale? De 5 cartas. La que tú quieras. Te la pones en mano. Pero. Si era un instantáneo. De coste 2 o menos. En lugar de eso. Lo puedes jugar gratis directamente. Y seguir profundizando. Manipulando biblioteca. O matando alguna criatura del rival. O lo que sea. Gratis directamente. Esta carta es bastante buena. Tiene bastante profundidad. Te puede permitir elegir una carta cualquiera. Y ponerla en mano. Pero ya digo. Si es un instantáneo. De coste 2 o menos. Te permite jugarlo gratis. Es que hay que leerla de esa manera. Yo creo. Pero el descubrir lo imposible hay que leerlo como. De 5 cartas te pones una en mano. Pero. Si era un instantáneo. De coste 2 o menos. Lo puedes jugar. Así que. Está bastante bien esta carta. Bastante interesante para mazos que buscan cosas en la biblioteca. Y que jueguen muchos hechizos. De hecho es un doble hechizo. Estás lanzando 2 hechizos. Por el precio de 1 realmente. Para mazos de hechizos. Bastante interesante. Mucha manipulación para IZ. Para una IZ de esas típicas hechizos. De Delver of Secrets. De Indagador de Secretos o cosas por el estilo. Podría funcionar. Protocolo de interrupción. Si. Lo que comentaba Manu Castellano por el chat. Este bicho. El de técnica encubierta. Es como el pulpo de Ikoria. Si. Es parecido. Tiene una habilidad que funciona igual. Digamos. Como se juega y tal. No. Pero el tema de su efecto es el mismo. Haces daño o robas carta. Y se puede montar sobre otra criatura. Que en aquel caso no era montar. Como era. Era mutar. Era mutar sobre la otra criatura. Y muchas gracias a Cobalt. Jue. Colbart Pro. Gracias por ese polo. Muy buenas tardes. Bueno. Es verdad. Como dice por aquí. Por ejemplo. Darth Incubus. Buenas tardes. Por cierto. Robas un counter. Y lo lanzas. Por ejemplo. Counters de coste 2. Te lanza esto. Lo buscas y lo lanzas. No está nada mal. Es lo que necesites en cada momento. Bueno. Protocolo de interrupción. Por 2 azules. ¿Qué es esto? Por 2 azules. Instantáneo. Como coste adicional. Vale. Tiene un coste adicional. Para lanzar este hechizo. Gira un artefacto enderezado que contralas. O paga uno. Contraré hasta el hechizo objetivo. Esta carta es buenísima. ¿Habéis visto lo buena que es esta carta? ¿Habéis visto lo buena que es esta carta? Es un counter spell. Si tienes un mazo con artefactos. Muchos artefactos ni siquiera se giran en ningún momento. Porque lo único que necesitas es por ejemplo los equipos. Los equipos. Los vehículos. Puedes tener en mesa ciertos artefactos. Las fichas. Fichas de tesoro. Fichas de sangre. Fichas que tengas en mesa. No, no. No es un negar por 2. El negar ya es por 2. Es un counter spell. Contraré hasta el hechizo objetivo. Es un hard counter por 2. Y en el peor de los casos es un hard counter por 3. O sea. Puedes girar. Puedes girar un artefacto. O pagar uno más. Este counter es de los mejorcitos que han salido en los últimos años. Ya sé que sin artefactos no es tan bueno. Sin artefactos es un counter más del montón. De los de coste 3. ¿Vale? Si no tienes artefactos es un contra hechizo de coste 3 del montón. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que en esta colección hay un montonazo de artefactos. Que hay un mazo azul blanco de control ahora mismo. Que lleva el Teferi nuevo. El Teferi nuevo este de... ¿De qué colección era? El Teferi nuevo. De Innistradera. El Teferi este de coste 4. Que endereza artefactos. Es decir. Hay ya un mazo de Teferis. Que lleva artefactos. Con este protocolo de interrupción. Ese mazo mejora bastante. Bueno. Y para el histórico mejor. Ya si hablamos de otros formatos. Pues pasa a ser una carta mejor. Muy bueno este protocolo de interrupción. Es un counter muy muy bueno. Puede marcar mucho el formato. Un counter que se puede jugar por 2. Pensad en fichas de tesoro. Fichas de sangre. Cualquier artefacto. Equipos. Yo que sé. Cosas que puedan estar en mesa. Por 2 azules tienes un hard counter. Un instantáneo. En el peor de los casos cuesta 3. En el peorísimo de los casos cuesta 3. Hay un counter. Y se juegan. Los counters de coste 3 se juegan. Así que esta carta es buena. Anda. Pero si han sacado el Capturar la Esencia. Lo han reeditado. Este estuvo en estándar hace muy poquito. Era de Ixalan ¿no? El Capturar la Esencia salió hace 3 o 4 años en Magic. Y lo han vuelto a reeditar. Contrar estas. Vas un hechizo de criatura objetivo. Y le pones un contador más uno más uno. Hasta una criatura objetivo que controles. Es otro hard counter que cuesta 2. Pero claro. Este es solo para criaturas. Pero es igualmente bueno. Sobre todo en formatos pequeños como estándar. Si por ejemplo. Jesús sí te dice que él lo juega en la monoblutempo. Yo a día de hoy ya. En la monoblutempo no lo llevo este counter. Porque en histórico hay muchos mazos que te encuentras. Que ni siquiera tienen criaturas. Y no hace nada. Hey Nexusplay. Gracias por el follow. Pero si. Yo en su momento. En la monoblutempo de histórico. Jugaba esta carta. Y Naila Iki nos recuerda con la carta de correos. Hay 35. ¿Cómo? Ah vale. Sí. Que cuando puedes hablar. Básicamente es lo que está preguntando. Dice. A 35 puedo hablar con. Qué buenas cartas en azul. Buena colección. La verdad es que me está encantando la colección. El color blanco me ha encantado. Y el color azul me está pareciendo muy muy poderoso. Bueno. Lo que decía. Esta carta es muy buena. Muy buena. Por dos contra extra criaturas. Y encima. Si tú tienes criaturas también. Puedes poner algún contador más o no más o no extra. Muy buenos contra chitos. Demasiado buenos. De hecho incluso. Hey SuperSatsimeboy. Gracias por ese follow. Bienvenido. Royal Sniper. Buenas tardes. ¿Qué te parece el arte de esta expansión? Tengo la sensación de que está un poco sobrecargada. ¿Tú tienes la sensación de que está un poco sobrecargada? A mí no me está dando esa sensación. A mí en general me está gustando. Veo más Kamigawa original que Cyberpunk. La verdad. Sinceramente. Esperaba más cosas mecánicas, digitales, futuristas. Y mira. Aquí hay un buen ejemplo. Me recuerda más a un estilo clásico de Magic. A un clásico. Bueno. Esto en particular. Estos dibujos no recuerdan mucho a Kamigawa. La verdad. Esto es en particular. La verdad es que estos de aquí me recuerdan un poco a Kamigawa. Pero no me está pareciendo sobrecargada. Me está gustando. No está mal. De todas maneras a mí el arte. Me gusta el arte antiguo. Cuando los dibujos estaban hechos a mano. Y tenían poca digitalización. Estaban hechos a mano. Quiero decir que estaban hechos. Pues eso. No sé cómo se hacen los dibujos antiguos de Magic. Pero con acuarela o óleo. No sé cómo se llama. Soy malísimo dibujando y no tengo ni idea de cómo va. Pero se nota que todos estos tienen procesos digitales detrás. Todos estos dibujos. Hey Guti Solo. Gracias por el follow. Bienvenido Guti. Bueno. Como decía. Continuemos. Agente de los futuristas. Por 4 es una criatura. Ninja humano. 3-4. Que mientras esté girado. Tiene fuerza y resistencia base 1-1. Y no puede ser bloqueado. O sea. A ver. Es un 3-4. Y si te giras para atacar. Por ejemplo. Pasa a ser 1-1. Te puedes pagar 3 para enderezarlo. Un poco raro esto. Y un ruso loco. Gracias por el follow. A ver. Entonces. A ver. A ver. Ah. Vale. Claro. Es que es un. Es imbloqueable. Claro. O sea. Tienes por 4 de mana. Una criatura 3-4. Que cuando la giras para atacar. Pasa a ser 1-1. Imbloqueable. Y la puedes enderezar. Y entonces vuelve a ser un 3-4. Pero sigue siendo imbloqueable. Ah. Bueno. No. Le das la vuelta. O sea. Es decir. La enderezas. La enderezas cuando a el rival. Cuando llega el paso de bloqueadores. Y el rival no te ha bloqueado. La enderezas para que pegue de 3. Cuando ya no ha sido bloqueada. En el fondo. Esta carta es muy mala para construido. Porque es demasiado cara. Cuesta 4 de mana. Un bicho que pega 3. Y que tienes que pagar otros 3. Para que sea realmente imbloqueable. ¿No? Es una carta diseñada para limitado. Pero es interesante. Nada. Esta carta es mala. En construido no da el pego. Es mucho mana. Hay que invertir mucho mana. En una criatura que es un poco floja. Realmente. Es más para limitado. Como os digo. Centinela de los futuristas. Por 4 es un. A ver. A ver. Ah. Bueno. Que es un vehículo. Un vehículo. Claro. El marco de los vehículos es este. Que es distinto de las cartas normales. Artefacto. Bueno. Por 4 es un 6-6. Que se puede tripular por 3. Es decir. Si yo giro fuerza. Criaturas. Que sumen fuerza 3. Este vehículo. Se tripula. Y se convierte en una criatura 6-6. Es bastante malo. A día de hoy. Incluso si fuese directamente ya una criatura. Por 4. Un 6-6. Sin habilidades. Ni siquiera esta carta se jugaría. ¿Vale? Es una carta que no es buena en construido. Go Shintai de la sabiduría perdida. Hay un Go Shintai de estos en cada color. Y son los altares. ¿Vale? Los altares son un tipo de carta. Un tipo de encantamiento que salió en la Kamigawa original. Y que bueno. Nunca fueron muy buenos. Pero siempre se han jugado. Sobre todo a nivel casual. Y de hecho. El año pasado. En Standard y en Histórico. Tuvieron su momento de gloria. Que no iban nada mal. Los mazos de altares. Los altares son mejores. Cuantos más altares. Juntes en mesa. ¿Vale? Bueno pero aquí en esta colección han vuelto a lanzar unos nuevos altares. Que además de ser encantamientos legendarios. También son criaturas. En este caso tienes por 2 de mana. Un 0-4 vuela. O sea como criatura pues no dice mucho. ¿Vale? Como criatura. Pues un 0-4 que vuela. Pues vale. No vale para nada. Lo importante no es la criatura. Lo importante es lo que tienen después. Al comienzo de tu paso final. Es decir al final del turno. Puedes pagar un mana. Cuando lo hagas. El jugador objetivo muele X cartas. Donde X es la cantidad de altares que controlas. Pues un poco lo que ocurrió con el altar blanco que vimos antes. Cuantos más altares tienes. Más poderosa su habilidad. Este lo veo un poquito malo. Prefería el otro el blanco. Porque este solamente sirve para una estrategia concreta. Que es la de intentar dequear. Que solemos decir. O moler todo el mazo del rival para ganar la partida. La veo un poquito más floja. Pero bueno. Otro altar más. Lo importante no es que este altar sea bueno o malo. Lo importante es que el conjunto de los cinco altares. Porque va a haber uno en cada color. Sean sinérgicos y sean buenos. Y que se pueda montar el mazo de altares. Guardianas de Oboro. Por tres es un 3-4. Defensor. Defensor quiere decir que no puede atacar. No puede atacar. Las criaturas modificadas. Por cierto. Importante. Esto es una nueva palabra clave en Magic. Las criaturas modificadas. Lo pone aquí abajo. Son aquellas criaturas que tienen un aura. Un equipo. O un contador sobre ellas. Algún tipo de contador. Hay muchísimos tipos de contadores en Magic. Si tu criatura tiene algún tipo de contador en Magic. El que sea. Se dice que la criatura está modificada. O si tiene algún equipo puesto encima. O algún aura. Entonces. Por tres. Tenemos un 3-4. Defensor. Que hace que las criaturas modificadas. Que controles. Pueden atacar como si no tuvieran la habilidad de defensor. A ver. ¿Sabéis una cosa? Imagino que lo sabéis. Siempre. Hey. Samurai. Muy buenas tardes. En Magic. Al menos en Magic Arena. Siempre ha habido un mazo. De criaturas que pegan cero. Y tienen mucha defensa. Criaturas que podemos decir que se llaman muros. O criaturas con la habilidad de defensor. Generalmente. Bueno. Pues siempre se ha buscado una estrategia. Que permita atacar a esas criaturas. Con su resistencia. ¿No? En cambio. Bueno. Esta recuerda un poco a ese tema. Esta carta es que no sé para qué sirve. Realmente. Las criaturas con defensor son bastante malas. Porque normalmente no pueden atacar. Entonces. El hecho de que puedas hacer que ataquen. Tampoco es la gran cosa. ¿Vale? Porque por 3 es un 3-4. ¿Vale? Pues puedes atacar. No es una carta para construido. Y si me apuráis. No es una carta casi ni para limitado. Posiblemente esta sea una de las cartas menos útiles de la colección. ¿No? Que menos utilidad se les puede encontrar en toda la colección. Ni siquiera es demasiado llamativa en cuanto a estadísticas. Ey. Pues yo mismo. Pues yo mismo. Madre mía. Pues yo mismo. Buenas tardes. Quería decir. Para la baraja de muros. Pero es que yo creo que los muros que hay en las barajas de muros. Que es justo lo que quiere decir. Yo creo que ya son mejores que estos. Sencillamente. Y secuestran homos. Muchísimas gracias por esos dos meses ya de suscripción. Salve. Un montonazo. Gracias por quedarte. Gracias por repetir sub. Y muy buenas tardes por supuesto. Y venga. Seguimos. Estamos analizando. Ahora que está entrando mucha gente al directo también. Estamos analizando al completo toda la nueva colección de Kamigawa Neon Dynasty. Que sale este jueves 10 de febrero en Magic Arena. Y es la nueva colección de Magic en general. Basada en el bloque. En el plano original de Kamigawa. Que salió en Magic por primera vez en 2004-2005. Venga. Seguimos. Invocar a los vientos. Por 5 es un conjuro. Que ganas el control del artefacto o criaturo objetivo y lo enderezas. A ver. Los hechizos de este estilo que roban permanentes siempre son buenos. Este el problema que tiene es el coste. Ya no solamente es que sea coste 5. Es que es coste cuádruple azul. Lo cual te lleva a que muchos mazos que no sean mono azules van a tener problemas para juntar 4 azules en el quinto turno y poder robar algo. Eso sí. El efecto es muy poderoso. Le robas el artefacto o criatura objetivo que tenga. Yo apostaría porque esta carta no se va a jugar. Porque tiene un coste un poco complicado. Y al final no encontrará el juego. Pero ya os digo. Es una carta buena. Y el efecto es bastante poderoso. Sinceramente. Y además el problema de esta carta es que solamente roba artefactos y criaturas. Si el rival juega planeswalkers o si solo juega tierras y planeswalkers dices esto no vale para nada. Esto no roba todo y ese es el problema. Así que es una carta que yo la veo poderosa. No la veo mala del todo. Pero el coste tan complicado que tiene y que solo robe artefactos y o criaturas al final creo que la va a dejar un poquito en el olvido. Un poquito en la caja de zapatos. Vale. Ya sé que a la gente le encanta. A la gente ama a los pirexianos. Y aquí tenemos un pirexiano. La gente criticaba y decían. Pero bueno. ¿Por qué meter un pirexiano aquí en Kamigawa? ¿Qué tendrán que ver los pirexianos con Kamigawa? Bueno. ¿Qué más? No importa. El caso es que tenemos a Jing y Taxias tirando del progreso y es una carta bastante, bastante poderosa. Esta sí que es muy poderosa y creo que va a haber juego. Por 7 es muy cara de jugar. Es solamente un 5-5. Es un poco floja. 5-5 solo para 7 de mana es floja. Siempre que lances un hechizo de artefacto, de instantáneo, de conjuro, los copias. O sea, si yo juego un artefacto lo copia. Si juego un instantáneo lo copia. Si juego un conjuro lo copia. Es brutal. La verdad es la habilidad. La habilidad es brutal. Y puedes elegir nuevos objetivos para la copia. O sea, si tenían objetivos o hacían objetivo o algo, pues puedes elegir otro objetivo distinto. Esta habilidad se dispara solamente una vez por turno. O sea, solamente la primera vez que hay en el turno juegues un artefacto lo va a copiar o un instantáneo o un conjuro. No puedes hacerlo más de una vez. Este efecto, este primer párrafo del texto que tiene esta carta es muy poderoso. Es muy bueno. O sea, si tú tienes la capacidad de poner el Jink, diréis, no, pero ¿cómo voy a pagar 7 por el Jink y Taxes? Pues no lo pagues. A este Jink y Taxes lo que tienes que hacer es reanimarlo de alguna manera desde el cementerio, ponerlo gratis un poco desde la mano o desde el mazo de alguna manera. O sea, la idea de estas criaturas tan costosas, la idea buena sería no tener que pagar su mana, que son muy caros. Pero venga, va, una vez que lo tienes en mesa, si consigues poner en mesa el Jink y Taxes, sea como sea, la habilidad es muy buena. Pero es que aquí no acaba la cosa. Es que me parece igual de buena la segunda parte del texto. La segunda parte del texto dice, ni más ni menos, que siempre que un oponente lanza un hechizo de artefacto instantáneo o conjuro, lo contrarestas. Al menos una vez por turno, ¿vale? La primera vez que tiene un artefacto instantáneo o un conjuro va a ser contrarestado. O sea, es brutal. La combinación de yo copio lo mío y yo contrarestado lo tuyo, es tremenda esta carta. Es muy, muy, muy buena. Muy buena. O sea, si hay algún mazo capaz de ponerla en juego rápidamente, va a sellar muchas partidas este Jink y Taxes. Kairi, el cielo en espirales. Por 6 es un 6-6, ¿vale? Este es el ciclo de dragones. Va a haber un dragón de este estilo en cada color. El que vimos antes, el blanco, era coste 5 y este azul es coste 6. En la Kamikawa original también había un ciclo de 5 dragones, pero los 5 eran coste 6 y todos ellos eran 5-5 vuela. Por lo que estoy viendo, es que no me sé la colección, la estoy leyendo por primera vez aquí con vosotros. La estoy descubriendo ahora, estaba virgen de Kamikawa yo hasta ahora mismo. Por lo que estoy viendo, en Kamikawa Neon Dynasty son distintos, porque el blanco era un coste 5 y era un 5-4 vuela vigilancia. El azul es por 6, un 6-6 vuela rebatir 3. Os recuerdo que rebatir significa que si el rival le hace objetivo con un hechizo o habilidad, tiene que pagar 3 manas más o se contrarresta dicho hechizo o habilidad. Y lo importante de los dragones estos, tanto en la Kamikawa original como en esta, es que si mueren, hacen cosas. En particular, el azul, si muere, eliges una de entre dos opciones. O bien, regresar cualquier cantidad de permanentes objetivo que no se antiera con un valor manatotal de 6 o menos a las manos de sus propietarios. O sea, es decir, puedes subir permanentes que sumen un coste total de 6 o menos a todos ellos, o sea, a las manos de sus propietarios. Si el rival tiene 4 cosas de coste 1 y otra de coste 2, le puedes subir todas a la mano, ¿vale? Básicamente. Y la segunda opción es moler 6 cartas, es decir, tirar 6 cartas del top de tu mazo al cementerio y regresar hasta 2 cartas de instantáneo y o conjuro de tu cementerio a tu mano. Mucha ventaja de cartas. Creo que el blanco era un poquito mejor que este. Al ser un coste 6, tarda un turno más en entrar en mesa, cuesta en mana más. Es más poderoso, es un 6-6 vuela, rebatir 3. Y sus habilidades de morir no son malas, pero tampoco son tan buenas cuando muere. Si no hay permanentes en mesa que no sean tierra, pues no hace nada la primera habilidad. Y si en el cementerio no tienes instantáneos o conjuros, o si los que tienes son poco relevantes, pues bueno, te puedo dar un par de cartas y ya está. Me gustó más el blanco que el azul, sinceramente. No me parece malo del todo, pero a este le veo menos probabilidades de ser jugado que el blanco. El blanco lo veía más accesible o que encajaba mejor con las otras cartas que hay en el formato, lo que sea. Injugable, inconstruido, dice J.Q. Lugo. Buenas tardes, J.Q. Lugo. ¿Qué tal? Bienvenido. Tipo Cico, buenas tardes. En Magic los tokens son coste 0, efectivamente. Las fichas se consideran coste 0. Bueno, harás un análisis de embestida y legiones. Les tengo bastante aprecio a esas colecciones. Algún día, Dani Pop, o en las tardes, por cierto, algún día seguramente lo haga. No sé hacia dónde voy a tirar, ¿vale? He hecho el análisis de toda Kamigawa estos últimos días. Y en un futuro próximo, no sé si ir hacia arriba y continuar con Ravnica, por ejemplo. Ir hacia abajo, continuar con Mirrodin y embestida. Ya veremos, ya veremos. Hey, Jugartek, muy buenas tardes. Bienvenido, J.Q. Llegamos un ratito nada más. Marcha de la niebla envolvente. Por X y azul, instantáneo. Como costa adicional para lanzar este hechizo, puedes exiliar cualquier cantidad de cartas azules de tu mano. Te cuesta dos menos de lanzar, ¿vale? Este hechizo ya vimos que había también una versión en blanco. Al parecer hay un ciclo de cinco dragones, uno en cada color, y también hay un ciclo de marchas de estas en cada color. Este, el blanco me gustó bastante, y el azul dice que hasta X criaturas objetivo salen de fase. Salir de fase no es que se exilien, no es que salgan de juego. Salir de fase es que como dejan de estar, ¿vale? No están, no han ido a ningún lado, simplemente no están. Es un concepto un poco complicado. No sé por qué han vuelto, han estado sin sacar. La mecánica, la habilidad de salir de fase, de cambiar de fase, hacía 20 años que no salía en Magic, y decían que no la habían vuelto a sacar en Magic porque era demasiado liosa, confusa y que, bueno, que no les gustaba. Y de repente ahora la están empezando a sacar ahora en un montón de cartas, no sé por qué. Bueno, el caso es que salir de fase dejan de estar, y al comienzo de tu próximo turno vuelven a estar. Pero no entran en juego, ni dejan, o sea, ¿sabéis lo que quiero decir? No entran en juego, siguen siendo la misma carta, la misma, la misma carta, todo igual, no cambia nada en ellas, ni se le quitan los contadores, ni pierden las auras, ni los equipos, simplemente vuelven a estar, ¿vale? Bueno, pues, no me parece especialmente buena esta carta. Luego será buenísimo, ¿no? Creo que es una niebla, un fogg, por cierto. Este dibujo, ¿veis? A mí me gusta más este dibujo, que se ve que es un dibujo hecho a mano, de verdad, sin proceso digital y sin nada, que es más artístico que realista. Me gusta más este estilo de dibujo que este otro dibujo, que, bueno, puede ser más realista porque es un dragón eléctrico raro. Bueno, no creo que esta carta sea tan buena. El blanco me gustó más. De hecho, en general, el color blanco me está gustando más. ¿Salir de fase no viene de espejismo y visiones? Creo que sí. Creo que salir de fase era una habilidad propia del bloque de espejismo y visiones en el año 97, ¿no? Que salieron esas colecciones. Ese dibujo es muy, muy de la Kamigawa original. Efectivamente, Super Sad Sign Boy. Este de aquí es el estilo más puro, más antiguo de Kamigawa y más de Magic antiguo, ¿no? Y es el que más me gustaba realmente. A mí me gusta más este estilo. Porque, a ver, para ver cosas fotorealistas o toque realista, ya tengo otros universos en los que puedo estar. Pero si yo quiero jugar Magic, lo que mola de Magic es que sabes que es un mundo de fantasía medieval o de fantasía en general. Y el arte, el arte que le tiene que acompañar a mí, al menos, me gusta más este tipo de arte, ¿no? Eso lo digo siempre. No me parece muy buena la marcha de la niebla esta. A ver, Mecha. ¿Mecha? Mecha de vehículo, o sea, de mech, ¿no? De battle mech. Bueno, Mecha. Los mechas, ¿no? Que diríamos en inglés. Bueno, Mecha del enlace mental. O sea, sí, sí, un plan robot, ¿no? Bueno, por 3 es un 4-3, vuela. Ojo, poca broma. Por 3 de mana, una criatura que pega 4 y vuela. Es que es un vehículo. Ahí está el problema. Es un vehículo y no es una criatura. Se tripula por 1. Se tripula bien barato, ¿eh? Tiras fuerza 1 y ya está convertido en criatura. Bueno, pues lo que dice es, siempre que el Mecha del enlace mental sea tripulado por primera vez cada turno, hasta el final del turno, el Mecha del enlace mental se convierte en una copia de la criatura objetivo que no sea legendaria que lo tripuló este turno. Excepto que es un artefacto vehículo 4-3, además de sus otros tipos, y tiene la habilidad de volar. Es un poco lioso, sobre todo, además pensar de qué forma le puedes sacar partido a esto. O sea, es decir, se convierte en una copia de la criatura que lo tripula. Me imagino que la gracia sería que la criatura que lo esté tripulando pues tenga vínculo vital, dañar primero, vigilancia, que la criatura con la que tripulas este Mecha del enlace mental sea una criatura con una habilidad útil, potente de ataque, de bloqueo, dañar dos veces, algo del estilo, ¿no? Entonces tienes un 4-3 vuela bastante potente. Oye, pues claro, dañar dos veces ahí, Cristian. Buenas tardes. Justo nos hemos leído la mente. Yo he dicho lo mismo. Bueno, pues, Double Strike de ahí también lo dice Darth Incubus. Claro, con Double Strike es cuando ya esto empieza a ser potente. Esta carta la veo suficientemente buena para que se juegue en construido. Si hay sinergias, si encuentras criaturas baratas, que no les importe, que no te importe usarlas para tripular, que las gires simplemente para tripular esta y le puedas dar una buena habilidad, vínculo vital, dañar primero, dañar dos veces sobre todo. Dañar dos veces sería lo más importante, ¿no? Los samuráis que cuando atacas solo, ah, mira, esa sí que es buena. Ahí tiene mucha razón Xbox. Los samuráis que cuando atacas solo hacen cosas. Ahí está, ahí está. La cuestión es eso, es buscar la sinergia. Por eso digo, esta carta, así a bote pronto no parece buena, pero si le encuentras una sinergia interesante con un mazo de criaturas y eso, esta carta es bastante jugable. Es bastante buena, ¿eh? Tiene mucho potencial. Me gusta, me gusta, es buena. Cangrejo, caparazón, reflectante. Por 7 es un 5-7 con rebatir 3. O sea que el rival, si quiere hacerle objetivo con un hechizo o habilidad, tiene que pagar 3 más o se contrarresta. Dicho hechizo o habilidad. Pero si no quieres jugarla porque es malísima, y lo entiendo, porque por 7 de mana jugar un 5-7 es una cata, puedes canalizarla, es decir, descartarla de tu mano, pagar 3, y contrarrestar un hechizo o habilidad objetivo a menos que su controlador pague 3. O sea, bueno, en los primeros turnos de la partida lo puedes usar como un counter, y luego en la partida, si la partida se alarga, pues pagas 7 y metes un bicho malo en mesa. Obviamente esta carta no es para construido, esta carta no es jugable en construido, es muy mala para construido, pero sí que es muy buena en limitado, ¿eh? Esta carta en limitado se va a jugar segura, además es una común, la vais a ver mucho en limitado en los drafts. Es un pick bastante decente para un mazo azul esta carta, ¿eh? Muy buena para limitado, de hecho. No voy a hablar de limitado, ya he dicho que este vídeo, este análisis, está totalmente orientado, construido, y paso del limitado. Porque es que si no al final el vídeo duraría 10.000 horas y haré otro vídeo aparte para hablar del tema del limitado, ¿no? Dice Manu Castellano que con tanto canalizar no debería haber alguna forma de contrarrestar habilidades. Claro, la habilidad de canalizar no es un hechizo, o sea, si yo canalizo a este cangrejo no me lo pueden contrarrestar porque canalizar no es un hechizo, es una habilidad que tiene la carta. Solamente se podría contrarrestar con cartas que contrarrestan habilidades, eso es. Pero yo te digo, ¿qué más da si son malísimas? O sea, todas las cartas de canalizar están diseñadas para limitado, para construido. Y en limitado los contes pues tampoco son de las cartas más útiles o más jugables, así que no te preocupes mucho por eso. Esfera Mnemónica, por dos, artefacto, puedes pagar otros dos y sacrificarla para robar dos cartas. Y también la puedes canalizar para robar una carta por un mana azul. ¿Había ya alguna carta? No, o sea, esta misma no es una reedición, pero ha habido alguna carta casi igual que esta, que la jugas por dos y luego puedes pagar otros dos y sacrificarla para robar dos cartas. Es el típico hechizo azul que por cuatro robas dos, solo que en dos partes. De hecho, es exactamente igual que la que tenemos actualmente de Caldein que se profetiza. Hay un hechizo de robar que se profetiza por dos y luego se juega por dos y robas dos cartas. Pues es exactamente lo mismo, solo que este es un artefacto que lo juegas por dos y que luego lo puedes sacrificar pagando dos para robar dos cartas. Este es mucho mejor, ¿vale? Es mejor. ¿Por qué esto es mejor? Contemplar el multiverso. Gracias, Manu. Esta carta es mejor que el contemplar el multiverso. Y os va a dar dos razones para deciros que es mejor. Ey, y Mali13, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Salad un montón. Hace además primer mes, bienvenido a la familia, que sea el primero de muchos más y muy buenas tardes. Os voy a dar dos razones para que esta carta sea mejor que el contemplar el multiverso. Primera razón. Siempre la puedes canalizar por un solo monado azul y robar otra carta. O sea, es muy fácil de ciclar rápidamente y robar otra carta distinta por muy poco mal. ¿Vale? Si lo que quieres es buscar otra cosa. Bueno, voy a dar tres razones. Segunda razón. Es un artefacto. Con lo cual puede generar sinergias con otras cartas que requieren artefactos o cosas por el estilo. ¿Vale? Tercera razón. Voy para arriba. Voy para arriba. Ahora, protocolo de interrupción por dos azules contra este al hechizo objetivo. Gira un artefacto enderezado que controlas. O sea, ¿qué artefacto enderezado que controlo voy a girar? Voy a girar este. Voy a girar la esfera mnemónica. Porque aunque esté girada, luego pudo pagar dos y sacrificarla y robar dos cartas igualmente. No exige girarse siquiera su habilidad. Así que esta esfera mnemónica, hasta ahora, es una de las mejores cartas azules de la colección. Y diréis, ¿esa es una de las mejores cartas azules de la colección? Sí, porque esta es la típica carta que al final ve un montón de juego en todos los mazos con azul. Mazos con azul, mazos de counters, mazos con artefactos. Esta carta es muy buena. A ver, no digo que esté rota ni que sea súper poderosa. Digo que es que es una carta tan útil y de efectos tan baratos y buenos que al final acaban viendo juego estas cartas. Así que es muy buena carta. Esta carta es bastante buena. Mecha movilizador. Por dos es un vehículo. Esto es un mecha. Es un robot. Los roboces han llegado a Magic. Tres, cuatro vuela. Por dos de mana, tres, cuatro vuela que se tripula por tres. Claro, aquí el problema de este mecha es que se tripula por tres. Es ya mucho coste de tripulación. Hay que girar fuerza hasta tres. Tengo que girar o una criatura de fuerza a tres o más, o dos criaturas de fuerza a dos y uno. Bueno, tienes que sumar fuerza a tres para tripular esto. Entonces, siempre que sea tripulado, hasta un otro vehículo objetivo que controlas se convierte en una criatura de artefacto hasta el final del turno. Ah, vale, cuidado. ¿Va a haber mazo de vehículos? ¿Va a haber mazo de vehículos? Es que este vehículo es bueno. Es decir, este mecha movilizador por sí mismo no es demasiado bueno. Pero si tienes varios vehículos en mesa, cuando tripulas este mecha movilizador, automáticamente otro vehículo se convierte en criatura y también puede atacar. Es como un dos por uno en tripular. O sea, efectivamente, ahí Xbox tiene razón. O sea, es justo lo que estaba pensando. Este mecha movilizador es bastante bueno y solo cuesta dos de mana y pega tres y vuela. Y tripula otro vehículo automáticamente. ¡Guau! No está nada mal. Indorase, buenas tardes. Hay varios pilotos que tripulan por más fuerza. Sí, sí. De hecho, había uno blanco, que era un león de la sabana, lo vimos antes. Por un mana blanco era un 2-1. Y tripulaba por cuatro. Hay unas cuantas cartas relacionadas con la temática de tripular interesantes. Y hay unas cuantas cartas de vehículo que ya hemos pasado interesantes. Sobre todo, a ver, vamos solamente por el color blanco y el azul. Pero solo el blanco y el azul ya hemos visto bastantes muy poderosas, realmente, ¿no? Bueno, el draft pinta ser como en Calades, ¿no? Pues puede ser porque hay mucha temática de artefactos y cosas de ese estilo. Podría ser algo parecido. Esta carta es buena, ¿eh? A ver, ¿sabéis cuál es el problema de esta carta? El problema es, ¿será suficientemente bueno el mazo de vehículos? ¿El mazo de tripular será suficientemente bueno? Nunca lo sabremos. O sea, en un par de semanas lo sabremos. Si el mazo es viable, si es competitivo o no. A priori, sobre el papel, estas cartas me están pareciendo muy buenas. Yo no sé dónde. Yo he leído en Twitter gente que se quejaba diciendo que esta colección no era demasiado buena. O sea, me está pareciendo buenísima. El blanco me ha parecido buenísimo. El color azul me está encantando. Me está pareciendo buenísima esta colección. Hacker del circuito lunar por 2 es un 2-1 con ninjitsu 1 azul. No voy a volver a explicar cómo funciona ninjitsu porque lo he explicado ya 8 veces. Está escrito, podéis leerlo. Siempre que la hacker del circuito lunar haga daño de combate a un jugador, puedes robar una carta. ¿What? Y tiene ninjitsu 1 azul, no puede ser demasiado bueno esto. Si lo haces... Ah, descartas una carta. A menos que la hacker del circuito lunar haya entrado al campo de batalla este turno. O sea, si has hecho el ninjitsu con ella por un maná azul que es baratísimo, sí robas la carta y no descartas. Y si no ha entrado en juego este turno, si no has hecho el ninjitsu, por ejemplo, robas descartas. Es que incluso robar y descartar está bastante bien. Esta carta es muy buena. Esta carta es buena. Esta carta va a haber juego. Va a haber juego en mazos de cripturas pequeñas, mono blue tempo... No sé, se me ocurren muchas cartas, muchos mazos en los que esta carta puede ser jugable. Hey Rubeno12, buenas tardes, bienvenido. De hecho, uno de los mazos preconstruidos de Commander va a ser de vehículos. Me parece bastante lógico, ¿no? Además justo Commander es el formato idóneo para eso. Pues está muy fuerte. Esta carta es interesante. Está muy fuerte los colores que hemos visto. Estaba el azul y blanco. Realmente me están gustando muchísimo. Vas a tener que bloquear ataques de cripturas con ataque 0. Uh, claro, es verdad. Maná ornitóptero vas... Os imagináis que sacan ornitóptero con prisa. Por ejemplo, por 0 de maná, un 0-1 prisa, ¿vale? O sea, imaginais la salida. No existe, ¿vale? El ornitóptero con prisa no existe. Pero isla, ornitóptero con prisa, 0-1 vuela, te ataco. Ninjitsu con hacker del circuito y una robocarta. Venga, basta todos. A ver qué haces. Mola, mola. Creadora de rompecabezas lunar. Por 3 es un 1-4 vuela. Que siempre que se gire, adivinas 1. Una carta muy floja para construido. 3 de maná, solamente pega 1. Cuando se gira, adivinas 1. Es una buena habilidad, pero es escasa. Esta carta es bastante buena en limitado, ¿eh? En limitado es muy, muy decente. Pero en construido es muy flojidad. Prototipo de trampa lunar. Por un azul artefacto que puedes girarlo. Además de girarlo, tienes que girar una criatura o un artefacto enderezados que controles y da maná. Vale, es un tambor. Esto es como el tambor. El tambor que salió en la Mirodin original. En el bloque de Mirodin original. O no era el bloque de Mirodin original y era de la segunda Mirodin. Era de Scars of Mirodin. Bueno, el caso, como el tambor. O sea, es un artefacto. Lo juego por un azul y puedes girar este artefacto y algún otro artefacto enderezado o criatura enderezada que controles para darte maná. Esto es bueno, ¿vale? Esto es bueno porque da maná adicional de gratis por el morro, básicamente. Siempre y cuando tengas cosas artefacto. Bueno, y se puede además canalizar por 5. 5 es mucho para canalizar. La puedes descartar de la mano pagando 5 maná. Y dice que el propietario del permanente objetivo que no sea tierra lo pone en la parte superior o en el fondo de su biblioteca. Esta carta es buenísima. Carta 5. Pero a velocidad instantánea. Para una carta que ni siquiera es un hechizo. No puede ser contrarrestada con contra hechizos normales. Y pone cualquier permanente en el top o en el fondo de la biblioteca. Pero eso, a ver. Eso lo elige. Lo elige el controlador del permanente. Elige si lo pone arriba o abajo, ¿vale? Tú simplemente lo quitas del medio. Y luego el propietario del permanente elige si lo pone arriba o abajo. Creo que es así, ¿no? Si no entiendo mal. Esta carta es bastante buena para mazos de artefactos. Es un acelerador de maná. Y es un artefacto en mesa útil. Y luego cuando tengas... Cuando la partida avance y te robes uno de estos ya no lo vas a querer jugar porque ya te sobra el maná, supongo. Y lo que vas a hacer es canalizarlo por 5. Este prototipo de trampa lunar es tan bueno como un tambor para generar maná al principio de la partida. Y un buen removal. Un removal de gente cuando la partida se alarga. Un poquito caro, pero vamos, ¿qué más quieres, no? Ya hace bastantes cosas. Experta en trampas lunares. Por 4 es un ninja. 2-2, muy flojo, ¿vale? O sea, por 4 demanda un 2-2. Y el ninjitsu tampoco es barato. El ninjitsu es 3. Es un ninjitsu altillo, ¿no? Ya puede ser muy buena la habilidad. Dice que cuando entra en juego regresa hasta un área que otro objetivo a la mano de su propietario. Ojo, la habilidad es buena. Esta habilidad es bastante buena. Es un efecto manowar, bouncer, de subir criaturas a la mano del rival cuando entra en juego. Pero es muy caro para lo que es. Es una carta diseñada para limitado. No es jugable en construido porque los costes son demasiado altos. Y en construido va a haber siempre. Es que la razón de por qué esta carta y otras similares a esta no son jugables en construido es que en estándar o en el formato que sea ya hay otras muchas cartas con efectos similares por mucho menos maná. Así que nunca jugarías esta por ese motivo. Y Garison, gracias por ese follow. Alterador de la red por un azul. Una criatura, artefacto, bribón, pueblo lunar. 1-1 por 1 vuela. Ojo, 1-1 vuela por 1. A ver, a ver. Y cuando entran en juego gira el permanente objetivo. Ay, no es demasiado buena la habilidad. No es mala del todo. Pero este tipo de habilidades de... Gira cualquier permanente, incluso tierras. Pero es más para limitado que para construido. Estaba esperando... Si esto tuviese destello, ojo. Si esta es buena. No es mala del todo el alterador de la red. Además es artefacto, lo cual es útil. Y para mazos de ninjitsu también es bueno. No creo que se vaya a jugar porque es que hay muchos bichos voladores que por uno son 1-1 que hacen más cosas más interesantes. Si tuviese destello, sería muy bueno. Porque lo podrías jugar en el mantenimiento del rival antes de que robe y girarle de una tierra y no utilizársela ese turno. Para ninjitsu no es mal. No está mal. Pero yo creo que voladoras de coste 1 al final siempre hay donde elegir. Y su habilidad, teniendo en cuenta que no tiene destello, que lo tienes que jugar en tu fase principal, lo que le vas a girar al rival es menos relevante que si tuviese destello y lo pudieses tirar en el turno del rival. Ahí es donde esto moraría más. Así que, meh, puede que se juegue al final en algún mazo de esos de los que hemos estado hablando, de ninjitsu, pero meh, no es tan buena, no es tan buena. Y me quedaba ahí diciendo, meh, para la monoblutempo, se ha quedado a las puertas. Incisión planar, por 2, instantáneo, exilio, artefacto o creador objetivo y luego lo regresa con un contador más 1 más 1. Es un efecto blink. Y gottongo, gracias por ese foro, buenas tardes. Esta carta está bien. Incisión planar. Lo que pasa es una carta de tipo blink, de tipo pestañeo. Las cartas de tipo pestañeo son aquellas que exilian y devuelven el juego. ¿Y por qué son útiles? Son útiles por varios motivos. Son útiles porque, por ejemplo, si me van a matar una criatura, la sacas del juego y al volver ya es otra. Se contrarresta el hechizo. No te la matan, ¿vale? Así que este tipo de efectos, tipo pestañeo, tipo blink, son buenos porque salvan permanentes tuyos. Porque, sobre todo, lo más interesante es que hay ciertos permanentes que al entrar en juego hacen cosas. Y además vuelve con un contador más 1 más 1. Así que, ¿qué más quieras? ¿Qué más quieres? Hey, Esteban, güey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo se inverte por aquí? Locolo también. Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Claro, Fantasma de la Ruinas es mejor que esto, por ejemplo, yo creo. Bueno, o sea, perdón. Fantasma de la Ruinas. Me confundió. Pero, esta carta con Fantasma de la Ruinas es muy buena. Además con la habilidad en la pila y cosas por el estilo. Esta carta es buena, ya digo. Esta carta, a ver, no es que sea buena. Es una carta que puede ver juegos si algún mazo la requiere. Porque su efecto es bastante interesante. Puede proteger cosas tuyas o puede sacarlas y meterlas en juego. Si tienes un mazo lleno de permanentes que al entrar en juego hacen cosas, pues genial. Es donde esta carta puede empezar a funcionar y a ver juego. No es mala, es buena, es buena carta. La adrona triunfadora. Por 3 es un 3-2. Con ninjitsu 2. Que siempre que una o más que tú eres ninja o bribón que controles hagan daño de combate a un jugador, creas una ficha de tesoro. Un poco floja. O sea, sí, por 3 es un 3-2. Ninjitsu 2. Y cuando hace daño ponen fichas de tesoro. Es flojo. Para construir es flojo. En construido tú quieres efectos más poderosos que esos. O sea, quieres robar cartas, destruir cosas, subir cosas a la mano. Y esto lo que hace es más paralimitado. El efecto es más paralimitado. Eso sí, ojo, que aquí hablan de ninjas y de bribones. Entonces, me parece que va a volver a haber mazo de bribones en este año, me parece a mí. Esteban, volví a jugar y no entiendo nada. Jue, es que han pasado tantas cosas en los últimos 6 meses en Magic. Estarás perdidísimo. Pero paciencia, ya te irás enterando otra vez de todo. El chip de la realidad por 2 es un 0-4. Criatura, artefacto, legendaria, medusa, medusa y equipo. O sea, lo tiene todo. Ojo, que es una de las criaturas equipo. Una cosa un poco extraña. O sea, funciona como criatura, pero también funciona como equipo. ¿Vale? Como criatura es un 0-4. Puedes mirar la primera carta del top de tu mazo en cualquier momento. Que no es una gran habilidad, pero menos da una piedra, como se suele decir. Pero puedes reconfigurar, o lo que es lo mismo, equipar esta criatura sobre otra criatura. De modo que se convierte en un equipo. Bueno, de modo que empieza su habilidad de equipo, su funcionamiento como equipo, mejor dicho. Y mientras está anexado a una criatura, puedes jugar tierras y lanzar hechizos desde la parte superior de su biblioteca. El chip de la realidad, esta carta es muy buena. El chip medusa. Es que se queda un poco, si lo penséis, es bastante ridículo. Hay chips y hackers. Ni esperaba eso. Pero es que este no es un chip cualquiera. Es un chip hacker medusa. Mazo de medusas ya. Bueno, el caso es que esta carta es bastante buena. Pensadlo de la siguiente manera. Un mazo de control, por 2 es un 0-4. Es una criatura que por poco mana puede bloquear criaturas del rival. Y además te permite saber lo que vas a robar. Saber lo que vas a robar es una información bastante relevante, bastante importante. Pero sobre todo su verdadero poder radica en equipar a otra criatura. Si esto está equipando a otra criatura, se convierte en una cartaza. Se convierte en una auténtica máquina de robar, básicamente. Porque simplemente cualquier tierra o hechizo que tengas en el top lo vas jugando y es como robar cartas extras. Así que realmente es bastante buena esta carta. Muy bueno el chip de la realidad. De las mejores cartas también del color azul que hemos visto hasta ahora. Verá juego. Es difícil esta carta que vea juego porque tiene que encontrar un mazo en el cual funcione. Pero si encuentra el mazo, yo diría, a ver, esto para mí, esto encaja en una azul roja. En una Iced Dragons, por ejemplo. Con el huevo del dragón y cosas de ese estilo. Creo que esto funciona. Tienes bichos que son 0-4 que hacen cosas útiles. Y que cuando la partida se alarga se vuelven buenísimos. Esto en una azul roja de control, por ejemplo, quiero decir, esto tiene que ir en un mazo con criaturas. Por eso he pensado en la Iced de dragones, donde podría funcionar. Podría funcionar. Atraco en la realidad. Por 7 instantáneo, que, o sea, muchísima mana, ¿vale? 7 de mana instantáneo. Te cuesta uno menos por cada artefacto que... Madre mía. ¿Por qué ponen este texto? ¿Por qué ponen... Te cuesta uno menos lanzar este hechizo por cada artefacto que controlas y no ponen directamente afinidad por artefactos? Porque es exactamente lo que tiene. Este texto es exactamente el texto de la afinidad por artefactos. Ya sabéis que es la mecánica o la temática más fuerte de la historia de Magic, seguramente. Bueno, pues pongamos que tienes 3 artefactos en mesa. Si es un mazo de artefactos es fácil que tengas 2, 3, 4 artefactos en mesa. O sea, que esto costaría 2, 3, 4, menos. Y nos pongamos que nos puede costar 4 de mana. 3, 4 de mana. Miras las 7 cartas del top de tu mazo. Puedes mostrar 2 artefactos de entre ellas y ponerlas en mano. Y el resto en el fondo del mazo. Me parece malo. Me parece malo. Me parece que necesita demasiados artefactos para... Al final es un roba 2. Al final tienes que tener... O sea, la condición. Imaginad que no tienes artefactos en mesa. Cuesta muchísimo. O sea, si el rival tiene alguna forma de destruirte, inutilizarte tus artefactos, lo que sea. Exiliarlos o lo que sea. Este atraco, la realidad, es un roba cartas carísimo. O sea, a ver, puede ser barato. Puede costar 2, 3, 4 de mana. Pero al fin y al cabo no deja de ser un roba 2. Y ojo, solo robas 2 artefactos. Si necesitas tierras. O sea, no es un manipulador de biblioteca tradicional. No puedes buscar tierras con esto. No puedes buscar instantáneos o conjuros o criaturas. Tienes que coger 2 cartas de artefactos entre 7. Ya sé que son muchas mirar 7 cartas y elegir 2 artefactos. Pero ojo. Y si no te salen 2 artefactos entre las 7, ¿qué? La carta creo que es peor de lo que puede parecer. A priori dices, bueno, esto sí, lo juegas por 2 azules. Por 2 azules lo juegas y... Es dificilísimo jugarlo por 2 azules. Y además, puede fallar. Y solo busca artefactos. No es tan bueno. Es que este Skry 7 no es tan bueno. Porque de 7 cartas del top del mazo, ya digo. Puedes tener mala suerte y que no te salga ningún artefacto perfectamente. Así que creo que la carta es un poquito más floja de lo que puede parecer a primera vista. La Affinity original, ¿tú crees? El Karolowski, buenas tardes. La Affinity... Bueno, es que claro, yo hablo siempre desde un punto de vista de estándar, histórico, de Magica Arena. No hay mazo de artefactos ni lo va a ver suficientemente bueno como para jugar esta carta por 2 azules de una forma consistente. Es cierto que en una Affinity... Pues yo no sé si Affinity que quiera jugarlo. Porque Affinity por 1 azul... Por 1 azul tienes el... Mucho más fácil de jugar que esto. Tienes el Zotsis, que robas 2 directamente por 1 azul. Zotsis no, ¿cómo se llama? El Zot... Zotsis no, perdón, ¿cómo se llama? El Zotsis... No, ¿cómo se llama? Es el cual digo. El de 1 azul. La verdad es... Es mala, es mala. El Zotcast. Zotcast, gracias Unaiso. Buenas tardes, por cierto. Y Block Mayus, también buenas tardes, por cierto. Bienvenido, bienvenidos todos. Aldo Huerta, muy buena. Es de las mejores cartas que recuerdo en Bus... Es en Búsqueda de Azcanta. Extraño algo así. No he jugado últimamente. Búsqueda de Azcanta es una carta muy, muy, muy buena. Pero claro, requiere... Es una temática distinta. No es un robacartas. Es algo más que eso. Es una carta más a largo plazo. Manipulador de biblioteca. Pero empieza a funcionar muy pronto. Y cuanto más se va alargando la partida, mejor se hace la carta. Bueno, ya digo, peor de lo que parece. Experto en réplicas. Por 5 es un 3-4 vuela. De momento no es una carta pensada para construido. Muy cara de encoste para su fuerza de resistencia. Aunque vuele. No es artefacto. Es que he leído Artífice. Y cuidado, no es artefacto. Siempre que un artefacto que no sea ficha entra al campo de batalla bajo tu control, puedes pagar 2. Y si lo haces, creas una ficha que es una copia de ese artefacto. La habilidad es muy buena. La habilidad es muy buena. Pero aún así no pasa el corte de construido. O sea, cualquier artefacto que juegue, pago 2 más y me pone otra copia en mesa. Pero claro, has tenido que invertir 5 de mana en un triste 3-4 vuela. Esta carta es para limitado, no para construido. Intrusos de Saiba. Por 5 es un 3-5. Criatura Artefacto, Bribón, Pueblo Lunar, Tomayá. Bueno, que se puede canalizar. O sea, es mala, ¿vale? Por 5 es un 3-5. No es una carta para construido. Esta carta está diseñada para limitado. Puedes canalizarla por 4. Es decir, descartarla de la mano pagando 4. Y girar dos criaturas objetivo que no controlas y además las congela. Congela. Patente en curso. Es lo que quería decir. Lo de congela porque nunca le han puesto palabra clave a esto. Las criaturas no se enderezan en el próximo paso de enderezar. ¿No creéis que deberían ponerle una palabra clave a esta habilidad? Las criaturas no se enderezan durante el próximo paso de enderezar. ¿No debería ser congelar o telaraña o algo por el estilo? ¿No hay palabra clave para esto? ¿No sería lo lógico? Bueno, pues ya me entendéis. Es una carta que es una carta diseñada para limitado y no para construido. Portocircuito. Circuito, el de la película. A ver. Por 2 es un encantamiento aura. Enredado, dice Nairiki. También puede valer enredado, por ejemplo. Palabra clave. Siesta. También está bien. Mimir, dice Giordano. También vale. Incapacitar. Mira, desde luego. Benzuan. Buenas tardes. Benzuan aquí dice lo que es. La auténtica verdad es que necesita una palabra clave. Eso está claro. Esto tienen que poner ya palabra clave porque llevamos ya muchos años con muchas cartas que hacen esto y ponen siempre un texto de tres líneas en lugar de una palabra clave que diga lo mismo. Encadenar, paralizar. ¿Cuál es el problema de todo eso? Yo creo que no lo hacen porque ya existe una carta que se llama paralizar, ya existe una carta que se llama congelar, otra que se llama telarán. O sea, hay incapacitar. Todas esas cartas ya existen. Ya hay cartas que se llaman de todas las maneras que habéis dicho. Yo creo. A lo mejor alguna no, pero quizás sea el problema ese que no encuentran una palabra que no exista ya en Magic. Bueno, por 2. Encantamiento Aura. Con destellos, decirlo, puedo jugar a velocidad instantánea y encanta. Artefacto o criatura. Le da menos tres, menos cero a esa criatura y pierde la habilidad de volar. Yo creo que no es un encantamiento para construido. No es 100% malo en construido. Ojo. Yo creo que algún mazo mono, sobre todo un mazo mono azul, mazo mono azul que no tiene otras formas de eliminar criaturas del rival, podría llevar esto en algún banquillo. No me parece malo del todo, ¿vale? Destello, menos tres, menos cero y quita volar. Cuesta dos de maná. Lo veo decente. Pero vamos, al final esta carta está más pensada para limitado que para construido. Hoy nada cielos. Por 4, criatura pez. Que vuela. Por 4, un 3-3 vuela. Mal. Ey, madre mía, Ichi Stroger. Muchísimas gracias por esos 8 pedazos de meses de suscripción. El mes que viene tenemos nuestro querido bebé. Y pregunta además, ¿cómo ves el power level hasta ahora? Lo veo bastante alto. Yo no sé por qué. He leído ya varios comentarios diciendo que el power level de esta colección era un poco bajo. Que no les había gustado. Ahí me está encantando la colección en todos los sentidos. Y me está pareciendo que tiene un power level alto. Quizás la gente no está sabiendo ver lo buenas que son algunas de estas cartas. Es que hay muchas cartas que me están pareciendo realmente muy buenas. Algunas son un poquito difíciles de ver la idea que hay detrás de ellas. Pero me están pareciendo muy buenas. ¿Os acordáis con Caldein? Por ejemplo, la gente tampoco vio lo buena que era Caldein. Y ahora mismo Caldein tiene un montón de cartas prohibidas. Bueno, prohibidas o que están en el punto de mira de ser prohibidas. Porque han prohibido varias cartas de Caldein. Pero es que se han dejado sin prohibir el dragón del puente dorado. El carruaje de Sika. Que son cartas que también se ha hablado mucho de prohibirlas. Muchísimas gracias, Taco Kaichou. Muchísimas gracias por esos tres meses ya suscrito aquí al canal. Sigo aquí y seguiré por los vídeos de Revisando Colecciones. Ah, sí, pues tranquilo. Que de esos seguirá habiendo durante mucho tiempo. Porque no va a ser un trabajo de un día para otro. Me va a llevar años completar ese proyecto. Pero lo voy a hacer. Yo creo que en un par de añitos lo tendremos. Habrá analizado cuántas colecciones hay de Magic ahora mismo. Oficiales. Sets. Colecciones y expansiones básicas y colecciones de expansión. Habrá unas 90 o así puede ser. Tengo analizadas ya unas 10 o 15 aproximadamente. Así que bueno, ya de ahí una pequeña parte del trabajo hecha. En un par de añitos lo tendré completado. Madre mía, se dice pronto, pero lo conseguiremos. Bueno, a ver, iba diciendo. Por 4, 3, 3, vuela. De momento nada. Siempre que un artefacto entre al campo de batalla bajo tu control, puedes robar una carta. Pero si lo haces, descartas una carta. ¡Ish! Si no estuviese la última frase, esta carta sería muy buena. Siempre que juegues un artefacto, siempre que entra un juego bajo tu control de un artefacto, robas cartas, sería muy buena. Pero, como tienes que descartar también, esto es bastante malo. Para ser común, es buena. Esto te lo pueden haber sacado como rara perfectamente y haberse quedado tan tranquilos. A esta carta no es jugable en construidos, para limitado. Horadar el hechizo. ¿Han reeditado el Horadar el hechizo? El Spell Pierce en español, en inglés, perdón. Horadar el hechizo en español, Spell Pierce en inglés. Este es uno de los mejores contrahechizos de la historia. Es de mis favoritos, el Horadar el hechizo. Una carta muy, muy buena. Pero, os aviso, no es una carta que suele haber demasiado juego en estándard. En estándard no suele haber juego, porque en estándard normalmente las... Normalmente, no siempre, pero normalmente las cartas más poderosas suelen ser criaturas. Y, cuando juegan hechizos muy poderosos, de costes muy altos, los mazos suelen tener que generar mucho maná. Es que en estándard el maná suele haber muchos mazos de rampeo que generan mucho maná y, al final, Horadar el hechizo es una carta que renquea en el metajuego como estándard. A ver, no digo que no se vaya a jugar, sigue siendo muy buena. Puede haber juego, sobre todo de banquillo, yo creo, Horadar el hechizo en estándard. Pero es una carta más para formatos más antiguos. Pues, sobre todo en histórico se juega, pero sobre todo, pues eso, formatos antiguos. Más que un formato corto como es estándard. Pero es muy buena carta, una bonita reedición. Y, bueno, poco más que decir de Horadar el hechizo. Una carta que jugamos aquí casi todos los días. Han sacado, efectivamente, Elfs, Janowar, han sacado un montonazo de contrahechizos. Un montón de contrahechizos buenos. Buenos, sobre todo, ¿vale? O sea, porque sí, en todas las colecciones hay contrahechizos, pero suelen ser regulares. Tirando a malos. Es que en esta colección han sacado algunos contrahechizos bastante buenos y he reeditado también algunos. Monoblue Tempo para estándard ya se podía hacer y no era mala del todo. Una monoblue nevada de estándard es viable a día de hoy. Pues con Kamigawa se pueden hacer ya muchas cosas con ninjutsu, sobre todo, y los vehículos y los buenos contrahechizos que han sacado. Puede, puede que surja una monoblue Tempo de estándard. Pilotar por 3 instantáneo hasta el final del turno, la criatura o vehículo objetivo se convierte en una criatura artefacto con fuera de resistencia 4-5 y robas carta. A ver, es bastante potente que por solo 3 de maná a velocidad instantáneo puedas convertir cualquier cosita un 1-1 en un 4-5 y además robas carta. Pero al final este tipo de hechizos no suelen ver demasiado juego en ningún mazo, ¿vale? Ni siquiera en un mazo de spells, de lanzar muchos hechizos, de potenciar criaturas o lo que sea. No creo que vayamos a ver pilotar en ningún mazo. ¿Sabéis qué es lo único que le hace? Jugable, que robas carta. Así que no has perdido carta. Pero generalmente estos hechizos cuando funcionan es cuanto más bajo su coste. Coste 1, coste 2, esto es coste 3, ya es un pelín más alto. Así que lo veo complicadillo. Tameshi, arquitecto de la realidad. Por 3, es una criatura legendaria hechicero pueblo lunar. Es un 2-3 de estadísticas que siempre que uno o más permanentes que no sean criaturas regresen a cualquier mano. El color azul es el color característico de subir cosas a las manos, ¿vale? Ya sean del rival o tuyas. Bueno, pues siempre que eso ocurra robas una carta. Cosa que solamente se dispara una vez por turno. Me parece bueno, ¿vale? O sea, su habilidad inicialmente no es la gran cosa. O sea, el bicho es una criatura legendaria que por 3 solo pega 2. Y que exige algo que no es fácil tampoco que ocurra. Devolver permanentes a las manos no es tan fácil. Además, dice que no sean criatura. Lo cual limita todavía más el tema. Poder subir tierras, artefactos, encantamientos. Pero bueno, a cualquier jugador. A ti o al rival. Ya sería cuestión de buscar las sinergias. Vamos a ver si tiene algo más porque así todavía no es jugable. Ey, Dioses MTG, muchísimas gracias por esa pedazo de raid. ¿Qué tal? Bienvenidos todos los que vienes de parte de Dioses MTG. Se agradece un montón gracias a raid. Muy buenas tardes a todos. Estamos analizando Kamigawa Neon Dynasty al completo, desde cero. Ya llevamos un par de horitas y pico de directo. Hemos analizado el color blanco. Ya estamos en la recta final también del color azul. Nos queda un poquito todavía del color azul, pero muy poquito ya. Y nada, deciros que me estoy quedando totalmente sorprendido con la calidad de la colección. Me está gustando muchísimo. Me está pareciendo muy buena, muy bien diseñada, con un nivel de poder muy alto de las cartas. Y sobre todo muchas, muchas cartas muy útiles y posibles nuevas temáticas y mazos competitivos. Dioses MTG, muchísimas gracias por esa raid. Te agradezco un montonazo. Bueno, ya digo, voy súper rápido porque si no al final el directo va a durar 10 horas o 12 horas y no quiero que se me vaya tanto. Son muchas cartas. Bueno, entonces, como digo, también si de momento el primer párrafo está bien, vamos a ver si con el segundo párrafo mejora un poquito más porque si no todavía no es jugable para mí. Por X y blanco regresa una tierra que controlas a la mano de su propietario. Vale, o sea, ella misma incorpora un texto que dispara la primera parte del texto. Eso es bueno. Entonces, te regresas una tierra a la mano, ¿vale? Y regresas un artefacto o encantamiento objetivo con valor de mana de X o menos de tu cementerio al campo de batalla. O sea, te devuelves una tierra a la mano, con lo cual disparas su habilidad y robas una carta. Y además, hace reanimate del cementerio de un artefacto o encantamiento de coste de X o menos. Uf, parece que tiene bastante... Es el hijo de Tamillo. En serio, Tamesi es el hijo de Tamillo. Me parece que es bastante... O sea, a ver, no me parece que sea muy buena. Porque, no, lo puedo hacer el mismo turno que la juegas. No tiene ni que girarse ni nada. Te anima cosas. Es que si hay un mazo que puede, yo que sé, que realmente consigue tener en el cementerio artefactos, encantamientos variados, y puedes reanimar el que tú quieras, robas cartas extras... No me parece una carta que sea nada mala. Si encuentra lo difícil de esta carta, la veo buena, la veo con mucho potencial. El problema de esta carta es que encuentre un mazo que pueda explotar estas habilidades, ¿no? Las habilidades son buenas, pero el problema es ese. ¿Qué mazo podría querer una carta como esta? O sea, va a ser lo complicado. Lo complicado es que esto encuentre un mazo. Está bien, ¿eh? Mira las sagas, por ejemplo, como hice de Oya. Buenas tardes, por cierto. Con sagas, pero las sagas hasta que mueren... Es decir, si has jugado una saga de turno 2, es que ni siquiera se ha muerto cuando Tamesi empieza a activar su habilidad. Pero bueno, sí, sagas podría ser un ejemplo. Por ejemplo, ya veríamos con qué se puede juntar esa... ¿Cómo se llama? Tamesi. Perfeccionamiento de Tamillo por 4, encantamiento aura de estello, que puede encantar artefacto, criatura o planeswalker, ¿vale? Bueno, pues cuando este perfeccionamiento de Tamillo entra en juego, tira el permanente y si es un equipo, lo desanexa de la criatura a la cual estuviese equipada. Eso es interesante. El permanente encantado pierde todas las habilidades y no se endereza durante el paso de enderezar de su controlador. ¿Sabéis que esta carta me parece bastante buena? Incluso para construido. Es que inutiliza un planeswalker. Inutiliza, o sea, por 4 de maná azul, el color azul generalmente no puede interactuar de esta manera con otros permanentes. No puede inutilizar, destruir, exiliar, solo subir a la mano normalmente. Es un poquito caro de maná, 4 es un poco alto, pero tiene destello e inutiliza artefactos, criaturas o planeswalkers los gira al entrar en juego y pierden todas sus habilidades y no se enderezan. ¿Me parece una carta? Es que yo pienso eso en planeswalkers. ¿Cuántas veces el color azul ha podido interactuar con planeswalkers de verdad? O con artefactos, muy poquitas veces con criaturas es más a menudo, pero con artefactos y planeswalkers le da un extra a esta carta. No es tan mala. A ver, no sé, no suelen jugarse. Estas cartas en construido no suelen jugarse, pero tomo nota mental, me la guardo por si algún día esta carta pudiese ser útil en algún mazo azul que a veces no tiene, ¿no? A ver, a ver, dice Nyleiki, no lo es, es un malote que le mete el chip de la realidad a Tamillo para convertirla, madre mía, convertirla con M y con B. Te voy a pegar así, Nyleiki, en un pirexiano por orden de T3T. Ey, parra, buenas tardes, bienvenido. Vale, vale, gracias Nyleiki por la aclaración. O sea que no es el hijo de Tamillo. Qué pena, con la ilusión que me habría hecho. Bueno, parra, buenas tardes, acabo de llegar. Ya están todas las cartas de Kamigawa, sí, ya se publicaron todas, ya son todas oficiales, ya se conocen todas. Andrew Fag, buenas tardes. Bueno, venga, llegamos a una de las mejores cartas de la colección y más llamativas, que es Tethered, traidor de la carne, que es un planeswalker por 4 de mana, entra con 4 contadores de la alta, que está bastante bien. Primera habilidad que tiene que es estática, permanente. Te cuesta 2 menos activar la primera habilidad activada de un artefacto que actives cada turno. Esto es muy bueno, en este formato va a ser muy, muy bueno. O sea, ya solamente por esto ya la carta ya es buena. Hay un montón de equipos, artefactos con habilidades activadas, que te va a costar 2 menos activarlas siempre. O sea, la primera vez cada turno, siempre cada uno de los turnos. Y esto, ya solamente esto, me parece que puede ser tremendamente útil, muy bueno. Primera habilidad, más un contador de la alta. Robas 2 cartas, poca broma, y luego descartas 2 cartas. A menos que descartes un artefacto, es buenísima. El más 1 es buenísimo. Robas 2, si pudieses... O sea, si fuese roba 2, descarta 2, seguiría siendo buena. Pero es que es roba 2 y descártate un artefacto. O dos cartas, lo que tú prefieras. Y mapache de Rusia, gracias por ese follow, bienvenido. La primera habilidad me parece que es buenísima. La segunda habilidad, menos 2. El artefacto objetivo se convierte en una criatura de artefacto que, si no es vehículo, tiene una fuerza de resistencia base de 4-4. O sea, otro artefacto que tengas en mesa, cualquier artefacto lo conviertes en un 4-4. Para poder proteger al tercero, todo lo que sea. O sea, el menos 2 no es la mejor habilidad del mundo, pero es suficiente. Es suficiente en muchas situaciones. Y luego el menos 6, la definitiva, a la cual no vas a llegar prácticamente nunca. Obtienes un emblema. Un emblema es algo que se queda para siempre. Y dice ese emblema que siempre que un artefacto que controles se gire, robas una carta. O sea, si consigues hacer el menos 6, básicamente vas a poder robar muchas, muchas cartas de ir adelante en la partida. Este tercero está bastante bien. No penséis que está roto, porque yo creo que roto, roto, roto... Roto no está. Habrá que ver qué tal funciona la habilidad estática. Me parece lo mejor de esta carta. La habilidad estática me parece muy poderosa. Y luego las tres habilidades que tiene me parecen bien. El más 1, el menos 2 y el menos 6 me parecen bien. Pero me parece muy buena esta. A ver qué sinergias puede sacar, qué artefactos pueden aprovecharse de esto. Pero me parece desde luego bastante interesante. Bueno... Thirst for Knowledge. Set de conocimiento enreditado. Uno de los mejores robacartas de la historia de Magic. Lógicamente, este Tethered en mazos de artefactos de vintage o de legación o tal puede hacer burradas. Allí hay artefactos poderosísimos, buenísimos, que el hecho de poder reducir... Tomando como que genera 2 de mana. Este Tethered te da 2 de mana para que los gastes en habilidades activas de artefactos. Ya está. Pero sí, claro, ahí puede hacer muchas burradas en esos formatos. Pero tenemos la set de conocimiento. Han reditado una de las mejores cartas de la historia de robar, de Mirdin sí, de la Mirdin original. Por 3, instantáneo, robas... Ojo, eh. Por 3, instant, robas 3. Sí, luego hay que descartarse. Pero tú de primeras ya robas 3 cartas. Has profundizado 3 cartas en tu mazo. Te descartarás las 2 menos útiles o un artefacto. Es muy buena esta carta. Muy muy buena. Mucha ventaja de cartas. Manipulación de biblioteca muy profunda. Robar 3 cartas extras. Una carta realmente excelente, ¿no? Convierte un vehículo en criatura para siempre, como dice Alevila. ¿Es para siempre o no es esta final de ciclo? Sí, sí. Sí, no le había pensado eso. Tampoco es la gran cosa. Cualquier artefacto lo convierte en criatura para siempre. Es decir, es peor convertir un vehículo en criatura para siempre porque los vehículos ya se pueden convertir en criatura por sí mismos. Es... O convertir un Mox en un 4x4. Que nunca es una criatura. Así que no es tan relevante, la verdad. Es decir, que el vehículo se queda como criatura para siempre. Cuando un vehículo puedes convertirlo en criatura siempre que quieras. De hecho, puedo convertir un Mox en un 4x4 y con el Mox tripular el vehículo. Por ejemplo. Muy buena esta roba cartas. Excelente. Sombra de las mil caras. Por un azul es un... Vamos a ver, vamos a ver. Por un azul. Ninja humano. Un 1-1 con ninjitsu 4. Es carísimo el ninjitsu. Por eso he dicho lo de... A ver, digo... Un 1-1 vuela por uno y su ninjitsu es 4. Es muy raro, ¿no? Cuando la sombra de las mil caras entra al campo de batalla desde tu mano, si está atacando, creas una ficha que es una copia de otra criatura atacante objetivo. La ficha entra al campo de batalla girada y atacando. Tiene un texto un poco enrevesado. La habilidad es muy potente. Puedes pagar 4 ninjitsu. Si la has... Básicamente este texto, la parte de abajo, dice que si la has jugado con ninjitsu, ¿vale? Creas una copia de otra criatura atacante que tengas. No es tan bueno, ¿sabéis por qué? Esta carta no es demasiado buena. Tiene la ventaja de que por uno es un 1-1 vuela. No está mal. Pero tienes que estar atacando con dos criaturas. Que al menos una de las dos no sea bloqueada para poder hacer el ninjitsu pagando 4. Y entonces puedes hacer objetivo a otra criatura que tiene que estar atacando y poner una copia de dicha criatura. Si en respuesta te la matan, falla. Si te la suben a la mano, falla. Y cuesta mucho maná. Muchos requisitos. Ya digo, dos criaturas atacantes. Pagar 4 de maná. Que una de las dos al menos no sea bloqueada. Si alguien pensaba que esta carta podía ser algo buena, esta carta no es buena. Es muy difícil de conseguir que esto funcione. Entonces, me extrañaría mucho que esta carta llegase a ver algo del juego. Ah, bueno, como dice de Oya, por ejemplo. Es bueno para usar ninjitsu de otras criaturas. Pero lo que hemos comentado antes. Ya hay otras criaturas que por un maná son 1-1 vuelan. Es cierto que esto es fácil que habiliten ninjitsus de otras criaturas por su 1-1 vuela por uno. Es cierto, la juegas muy pronto y vuela. Pero no sé si es razón suficiente para que se vaya a jugar, sinceramente. ¡Gracias!